El rollo es simplemente una banda larga y estrecha de material escriptorio enrollada sobre sí misma para facilitar su manejo y almacenamiento Aunque generalmente se asocia al papiro como material escriptorio lo cierto es que a lo largo de la historia numerosas culturas han adoptado este formato librario para el cual han empleado otros tipos de materiales En este vídeo veremos los tipos de rollo que existen en función de la dirección de la escritura como era el rollo grecorromano del periodo clásico y el uso que recibió el rollo durante el periodo medieval en occidente Comenzamos por los distintos tipos de rollo que se pueden establecer en función de la disposición de la escritura Según este criterio el libro en formato rollo puede adoptar dos variantes desarrollo horizontal y desarrollo vertical En el rollo de formato horizontal, en latín volumen la escritura está dispuesta en páginas o plágulas esto es, columnas paralelas al eje de enrollado y por tanto perpendiculares a la longitud del libro Para leerlo, el lector sostendrá el rollo en horizontal con las dos manos en paralelo la derecha sujetando la parte aún no leída y la izquierda la leída Los ejemplos más conocidos de este tipo de rollo son el rollo clásico grecorromano de papiro y los modernos rollos litúrgicos judíos de la Torah de cuero o de pergamino El rollo de desarrollo vertical, en latín rotulus está escrito en una única columna que corre paralela a la longitud de la banda de soporte escriptorio Para leerlo, el lector debe sujetarlo de modo que una mano, en principio la derecha sujeta desde arriba la parte aún no leída y la otra, abajo, va enrollando la parte ya leída Un ejemplo de este tipo de rollos son los rollos etíopes y también los rollos medievales que veremos más adelante Un tipo particular de rollo es el rollo chino de bambú, seda o papel Como el chino se escribe en columnas verticales de derecha a izquierda el lector debe sujetar el rollo en horizontal con las manos en paralelo Sin embargo, la escritura no está dispuesta en páginas o plágulas como en el rollo horizontal sino en una única columna como en el rollo vertical Pasamos ahora a ver cómo era el rollo clásico grecorromano que constituyó el primer formato librario propiamente dicho de la cultura occidental Aunque por desgracia no se ha conservado ninguno completo de este periodo lo conocemos bien gracias a la abundante documentación escrita y también a innumerables representaciones figurativas Es del tipo de volumen o sea, que tiene la escritura discurriendo en paralelo a la longitud de la banda de material y dispuesta en columnas Este rollo estaba compuesto por una serie de piezas rectangulares de papiro denominadas páginas o en latín plágulae pegadas de modo que el extremo derecho de cada plágula se montaba ligeramente sobre el extremo izquierdo de la siguiente La unión entre ambas piezas se denominaba cólesis La pieza completa se enrollaba sobre sí misma o alrededor de un eje que solía ser una varilla leñosa u ósea denominada un falos en griego, un bilicus en latín que se fijaba en uno de sus extremos para reforzar su consistencia Los remates de esta varilla eran llamados cornua, o sea, cuernos y con frecuencia recibían algún tipo de ornamentación Los márgenes inferior y superior de la banda confeccionada o frontes eran objeto de un cuidadoso pulimiento mediante el empleo de piedra pómez En el ámbito latino, al principio de la obra, en la primera plágula u hoja denominada protocolon, cuyas fibras corrían en dirección inversa se solía consignar el título y el autor de la obra Un cierre denominado lora y una etiqueta colgante sílabos, títulos y una funda de piel o toga completaban el precioso objeto Solamente recibía escritura el lado interior en el que las fibras de papiro corrían en sentido horizontal El texto era dispuesto en sentido paralelo a las fibras horizontales en forma de columnas o sélides sucesivas compuestas por un cierto número de líneas denominadas estícoy o versus La dimensión de estas líneas era calculada sobre la pauta del hexámetro homérico que tiene un promedio de 18 sílabas o 34 a 38 letras Para leer el libro el rollo se sujetaba con la mano derecha y se le hacía girar al tiempo que la mano izquierda sujetaba y enrollaba la parte ya leída de modo que al terminar la lectura el libro estaba en la mano izquierda totalmente enrollado al revés por lo que para volver a leer el libro había que rebobinarlo El rollo que había sido el formato librario predominante y prácticamente único en el mundo clásico acabó siendo desbancado por el formato de códice ya en la baja antigüedad pero nunca llegó a desaparecer por completo y de hecho sobrevivió en la edad media aunque para usos residuales Pero en la inmensa mayoría de los casos el formato de estos rollos medievales es el de rótulo con la escritura en una única columna que discurre a lo largo de toda la longitud de la banda de material Uno de los ejemplos más idiosincráticos de estos nuevos rollos medievales son las necrologías y los rotuli mortuorum Un ejemplo de necrologías está atestiguado en San Ebrul donde se guardaba un rotulus longuissimus o sea un rollo larguísimo con los nombres de los hermanos difuntos y de sus familiares también difuntos y en el día del aniversario general este volumen mortuorum era extendido sobre el altar Los rotuli mortuorum eran rollos de pergamino en los que se anunciaba la defunción de alguna persona de calidad normalmente un eclesiástico pero no necesariamente Un mensajero iba transportando el rollo por diversas instituciones relacionadas de algún modo con el difunto y en cada una de ellas se añadía al rollo una dedicatoria con alguna oración u otra expresión de condolencia Tras lo cual el mensajero partía para la siguiente localidad para regresar finalmente a su punto de partida tras un periplo que en ocasiones superaba los mil kilómetros Junto con los rotuli mortuorum el viejo formato librario sobrevivió en la Baja Italia en los rollos de Exultet que son unos textos profundamente decorados que el diácono leía el domingo de Pascua al tiempo que los iba desplegando por delante de Lambón También las letanías se prestaban bien a ser copiadas en rollos y de hecho al menos una que intercede por el rey Luis el Germánico y su mujer la reina Emma decorado con oro y plata se conservó en Frankfurt y también sabemos de algunas poesías que estaban copiadas en rollos Otro género literario que fue copiado aunque de forma muy esporádica en formato rollo es la crónica Hasta el presente se han conservado varias crónicas eso sí, no muchas copiadas en rollos pero algunas son notablemente largas pero finalmente fue el género diplomático el que se demostró mejor dispuesto a adoptar el formato de rollo Generalmente los documentos que adoptan este formato son de reducidas dimensiones limitándose a unas pocas plagulay pero otras veces con vistas a una mejor conservación se constituía un rollo facticio por agregación de un conjunto de documentos que estaban relacionados entre sí y el libro así formado recibe la denominación de tomos sin colésimos Varios archivos conservan rollos de este tipo hay uno en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y otro en San Doménico de Bolonia de nada menos de 30 metros En la imagen puede verse el manuscrito Mönster o Amborg Roll de 6 metros de hojas de pergamino cosidas entre sí y data de mediados del siglo XV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!